En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo, que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. El día de hoy celebramos la fiesta del apóstol San Matías, y vemos nosotros, muchas veces es para nosotros el apóstol desconocido, casi desconocido. Como hemos visto en la primera lectura, hemos visto cómo es que llega la vocación de este apóstol. Seguramente era un discípulo de los que ya pertenecía al círculo del Señor. Y después cuando viene, pues, la muerte de Judas Iscariote, después de la traición, que se termina ahorcando, viene Pentecostés, los apóstoles reunidos, se aparece el Señor, los manda también a que sigan evangelizando en Pentecostés, los manda todavía más a evangelizar, y ellos siguen con esa tarea de evangelización. Y los apóstoles se dan cuenta de una cosa, de que vale la pena dar la vida por Cristo. No solamente vale la pena dar la vida por Él, sino vale la pena dar la vida por Cristo, físicamente, porque todos, a excepción de solamente Juan, el apóstol amado por el Señor, es el único que no sufre martirio, pero todos sufren un martirio espantoso, cruel, y saben que vale la pena dar la vida hasta ese punto, porque amar al Señor, querer al Señor, estar con Él, es ya ganar la vida eterna, porque saben que hay vida eterna y que Dios, que Cristo, no les ha timado y les ha tomado el pelo. Por eso ellos ven necesario recuperar el número de los doce, ven necesario recuperar el número que representaba las doce tribus de Israel, y que viene con San Matías. Hemos visto cómo escogen entre dos buenos hombres, entre José y Matías, y también piden la intercesión del Espíritu Santo, que termina siendo Matías el escogido por el Espíritu Santo. Sin duda, el día de hoy nos deja a nosotros la vocación de San Matías, una gran enseñanza, y es que en San Matías vemos que hay una doble responsabilidad. Por un lado vemos que tiene que ser el sucesor de los apóstoles, tiene que ser parte de ese círculo que tiene que volver a rellenar para llevar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, a todas aquellas personas que aún no han escuchado hablar de Cristo. La primera gran responsabilidad de todo cristiano, la primera gran responsabilidad que todos estamos llamados a dar. Y en segundo lugar vemos que, sobre todo, yo creo que es la que más le pesa y la que más tiene que cargar, ser el sucesor de aquel que ha traicionado al Señor, ser el sucesor de Judas, de aquel que vendió al Señor, de aquel que por unas cuantas monedas se deja vender. Y en cambio, él tiene que ser el llamado, el enviado a dar testimonio de que él es de verdad un discípulo del Señor. Nosotros también tantas veces no nos alejamos tanto de Judas, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros llevamos a cabo, pues un acto que no va con nuestros principios, ya sea un pecado de ambición, un pecado de lujuria, un pecado de ira, un pecado de pereza, de envidia, de vanidad, también nosotros estamos traicionando al Señor. También nosotros vamos y estamos vendiendo aquellos principios que, como católicos, se supone que tendríamos que tratar de vivir. Y ahí es también donde nosotros no nos alejamos tanto de Judas. Es por eso que también, también en la Iglesia hay grandes traiciones, empezando por nosotros como la jerarquía de la Iglesia, incluyéndome a mí como sacerdote, los obispos y entre otros muchos más, que venden sus principios, venden aquello que se supone que tienen que llevar a aquellas personas que tienen que evangelizar, que tienen que cuidar, que tienen que ver a aquellas ovejas que están llamadas a enseñar. Y que muchas veces les hacen daño, muchas veces lo estiman. Por no hablar, por ejemplo, del gran pecado de la pederastia, que aunque sea uno entre tantos, hace muchísimo ruido. Y sin embargo, nosotros, que somos los que estamos más cerca del Señor, que se supone que tendríamos que estar más cerca, porque somos los que hemos sido llamados como los apóstoles por una vocación especial y que tratamos de responder, tantas veces nosotros somos los primeros que no amamos al Señor como deberíamos, que vendemos nuestros principios. nosotros tendríamos que tratar de amar al Señor, querer al Señor y dar nuestra vida por Dios. Y también nosotros como laicos, vosotros como laicos, tenéis que llevar a cabo esa parte, ¿no? Tantas veces, pues, podríamos pensar que, o decimos, ¿por qué no modernizamos a la iglesia? ¿Por qué no modernizamos el mensaje? ¿Por qué no modernizamos las enseñanzas de Cristo? Y nos sentimos como si fuésemos aquellos dueños del mensaje. No solamente es que traicionamos nuestros principios, haciendo ciertos pecados, sino que traicionamos a Cristo tratando de cambiar su enseñanza, tratando de cambiar lo que Él nos ha dejado, tratando de poder hacer, según nosotros, más llevadero al mensaje del Señor. Y sin embargo, no nos damos cuenta que el mensaje no es nuestro, que el mensaje no se puede cambiar, que el mensaje es de Cristo, que Él es la luz del mundo y Él es el mensaje, que Él es la palabra de Dios hecha carne y Él es el mensaje, que Él es el camino a la verdad y la vida, y que de Él es el mensaje, y que nosotros no podemos cambiar nada de eso. Nosotros no estamos llamados a modernizar a la iglesia, nosotros estamos llamados a llevar ese mensaje del Señor, tal y como se nos ha dado, de una forma más clara a aquellas personas, aprovechando los medios que tenemos, el internet, aprovechando aquellas cosas que nosotros podemos hacer, sin cambiar el mensaje. Es por eso que nosotros, también nos podríamos hacer esa pregunta, como seguramente San Matías se la hizo en el día de su martirio. ¿También yo voy a venderme? ¿También yo voy a vender al Señor? Es una pregunta que seguramente San Matías, cuando estaba a punto de sufrir el martirio, que él lo sufrió, en primer lugar le apedrearon, y luego le decapitaron, que seguramente cuando él estaba, en esa última hora, cuando él estaba dando sus últimas por el Señor, él puede ser que seguramente le pasó esa pregunta por la cabeza, ¿también yo voy a traicionar al Señor? ¿También yo me voy a vender? Y es una pregunta que nosotros como sacerdotes, como la jerarquía de la iglesia, y vosotros como laiscos, también os tenéis que hacer. ¿También yo voy a vender mis principios? ¿También yo me voy a dejar seducir por este pecado? ¿Ya sea por el pecado contra el sexto y el noveno mandamiento? ¿Ya sea contra el pecado de la ambición? ¿Ya sea contra el pecado de la avaricia, de la gudla, de la envidia, de la ira? ¿También yo me voy a dejar seducir por esos pecados? ¿También yo voy a traicionar al Señor? ¿O en cambio voy a tratar de ser fiel hasta dar todo por el Señor? ¿Hasta negarme aquellas cosas que momentáneamente me hacen bien pero que a la larga me terminan destruyendo? Es por eso que nosotros estamos llamados a ser evangelizadores, evangelizadores con nuestra vida, testigos del amor del Señor. Porque hay una definición que en la Biblia, que en la Sagrada Escritura San Juan da de Dios. ¿Y cómo no la puede dar San Juan si él es el discípulo amado, no? Que dice Dios es amor. Y así como Dios es amor, nos ha llamado a nosotros a la existencia por amor. Y como tal nos ha llamado a la existencia por amor, nosotros tenemos que responder a ese amor de Dios, a esa gracia de Dios, también con amor. Ser testigos del amor de Dios, sin negar, sin traicionar al Señor, diciéndole, Señor, aunque todos te abandonen, yo quiero ser ese que falta, ese que falta en tus apóstoles, ese que falta y que no desfallece, ese que te quiere amar. Que así sea.